Un momentito, vamos. Bien, adelante Carolina, buenos días. Gracias. Mira, queremos seguir insistiendo con el tema no solo del distanciamiento social, sino algo mucho más allá, o sea, el cumplimiento de una orden gubernamental, lo del toque de equidad, parece increíble muchachos, amigos, que a la fecha haya una cantidad de 55.000 ciudadanos por el incumplimiento del toque de queda. O sea, esto se dice que cuando vaya a cerrar la fecha, que es hasta el 17 de abril, vamos a decir, el estado de emergencia, y ahora esa es la fecha tope que se tiene sobre las medidas de distanciamiento, el cumplimiento del toque de queda, y todas esas normas que se han establecido para resolver de alguna forma disminuir la propagación del COVID y demás. Tendríamos alrededor de 70.000 u 80.000 ciudadanos que hayan sido apresados por no incumplir. Algo que se entiende que es tan sencillo, que de 6 de la mañana a 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana usted no salga a las calles. ¿Qué te dice esto de una ciudadanía que no le es posible cumplir con un ordenamiento de esta índole? Cuando lo que se busca es preservar a cada uno de nosotros. O sea, el gobierno te dice, el ministro de salud pública te dice, quédate en tu casa, no salgas. Si es una emergencia, si son situaciones de dirigencia, supermercado, farmacia, hazlo. No te agrupes, no te aglomeres, no salgas después de las 5 de la tarde. Y vemos que esto para la gente es como si, para un grupo de ciudadanos, es como si no se les dijera nada. O sea, a mí me parece alarmante hablar de casi 60 mil personas que han sido apresadas por no poder quedarse en su casa luego de las 5 de la tarde. O sea, tenemos gente que han sido apresadas en fiestas, más reciente en Puerto Plata, que no despiertan de lo que les acabó de acontecer con el tema del peregrino y ya descubren a otros grupos haciendo fiestas privadas, rompiendo con el ordenamiento de la no aglomeración de gente y mucho menos para actividades festivas en estos momentos. Nosotros debemos de hacer el llamado y desde el principio este ha sido uno de mis temas. El hecho de el distanciamiento, el hecho de cumplir con el toque de queda. O sea, no es posible que desde que inició, desde que inició esta medida, haya desde mil y pico los casos, desde dos mil casos, o sea, se ha mantenido una constante, una constante que aparentemente permanecerá así hasta que termine el toque de queda. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente, o sea, ¿qué pasa por un ciudadano que le dice no salgas a tu casa luego de las cinco porque puede ser apresado? Y además hay un llamado muy serio, muy estricto para el cumplimiento de esto, de no salir a las calles. O sea, ¿qué piensa? Esta es la pregunta, ¿qué piensa cuando van las cinco de la tarde o que si usted está fuera de la ciudad por decir algo, si usted está en alguna casa que le haya tomado la hora fuera de tiempo y que usted salga como si nada, como que usted es Superman, como que usted tiene, las condiciones o el permiso para andar en las calles como si nada estuviera pasando. Nos preocupa mucho que se han estado relajando los ciudadanos, las personas entienden, las personas entienden que, o sea, las cosas van muy bien o que están ya de alguna forma, si se quiere, que el COVID ha bajado la guardia, o sea, esto no, esto no sucede, esto se mantiene en control en la medida en que nosotros lo hacemos, en la medida en que nosotros controlamos nuestras salidas a las calles, en la medida en que nosotros cumplimos con el distanciamiento, con el no aglomerarse, con el tomar las distancias cuando se está en los supermercados. Señores, en estos días se está Baña de Norte pagando los servicios de luz y exhortarle que todo el que pueda y tenga la posibilidad de pagar sus servicios, pues lo haga, independientemente de que se le haya dicho que tendrán dos meses de prórroga, pague sus servicios porque es una forma de colaborar con todo esto, si puede hacerlo, claro está. Bueno, pues había una doña que no cumplía con algo tan sencillo, o sea, hay unas líneas que te ponen de la distancia de los dos metros más o menos que te dicen, bueno, aquí es donde tú te debes de parar para hacer tu fila. Pues la doña jura a Dios que ella quería estar cerca, en este caso, pues nuestro, quería estar cerca y no cumplir con las reglas de una institución o de un establecimiento y mire cuál es el pensar del ciudadano, o sea, cuando le dice, doña, usted debe de estar en el lugar que le corresponde, usted debe de estar en esa línea de separación que ha establecido la institución y que deben de cumplir por normas que se le está haciendo el llamado. Bueno, pues la doña lo que hace es que se molesta y dice, no, no vamos a morir como quiera, qué tanto esto, o sea, un comportamiento que tú no puedes concebir de que te digan, ay, pero qué, cuántas privanzas, cuántas cosas, o sea, dónde está el nivel de razonar de que te están diciendo que no puedes estar cerca de otro ciudadano, que tanto yo como usted pueden estar contagiados con el coronavirus y transmitírselo, que no hay que estar abrazando y saludando en estos momentos, o sea, un sinnúmero de acciones que las vemos muy mínimas insignificantes pero que te pueden salvar la vida, te pueden salvar la vida de tu familia que puede evitar una propagación que es lo que hemos estado haciendo desde un principio y ante todo esto, como decía Francis y que lo he visto día a día, la gente está como si no estuviera pasando nada en muchos de los sectores de nuestro pueblo, de nuestros barrios y es cuando nosotros nos preguntamos que a veces nuestro compañero yo digo señores, debe de haber algo que está pasando más allá de las medidas, no me diga que esas medidas en los barrios donde la gente está aglomerada, que está bebiendo cerveza, que está fumando juca, ahí ese llamado de distanciamiento, de aislamiento, del uso de mascarilla, ese mensaje, ahí no ha llegado a muchos sectores populares de nuestro pueblo, entonces tú te preguntas cómo es que la gente no se está, bueno, al menos no tenemos la cantidad de pruebas, pero por lo menos se sentiría la cantidad de casos alarmantes o de la gente enfermándose, tiene que haber una condición que haya sucedido para que sectores como Vistal Valle, San Martín, los sectores populosos donde la gente se siente en el colmadón a beber sus frías y están como si nada, debe de haber algo que esté incidiendo en que el nivel de propagación y de muerte en esos sectores no sea una cosa abismal, entonces entre todo esto, el nivel de conciencia de los ciudadanos, del que esté en la cintura que tú lo ves comiendo con las manos, yo estaba en un mercadito cerca de por acá y el muchacho tiraba en el piso con sus botas de goma comiéndose su cosa con las manos y yo decía lo limpio y le dije yo lo procuré guapo, o sea, y le dije no, no le cae nada y pongo estos dos ejemplos porque esa es la realidad del día a día o sea, él está con sus manos comiéndose comiéndose el sand de ahí yo supongo que se las lavó verdad, o sea, pero este es el diario vivir de una importante cantidad de gente que es la mayoría de los sectores donde esos mensajes que nos duele todo de decirle a la gente que se laven las manos puse mascarillas que no se agrupo y todo lo demás ese mensaje no ha llegado y la pregunta es sencilla ¿qué ha pasado con ellos? ¿qué ha pasado en esos sectores que no hay un nivel de propagación y de contagio acelerado alocado alarmante? entonces ante todo esto nosotros debemos de seguir haciendo lo propio y no desmayar el 11 se ha anunciado el 11 de este mes se ha anunciado que se aperturará se aperturará vamos a decir si se quiere en una primera fase una cantidad de negocios o renglones entre ellos se citaba en el diario donde se ofrecía la información estarán los dealers los talleres pequeñas empresas que más adelante pues entiendo se retirará la información bajo cuáles condiciones qué tipo de empresas abrirán en esa primera fase para el 11 de mayo pero esto no quiere decir que esas empresas que abran los ciudadanos que veamos que ya se está de alguna forma normalizando porque deberemos devolver deberemos si se quiere aprender a vivir con el COVID con las medidas de lugar mascarillas guantes lavarnos las manos el distanciamiento porque no podremos pasar toda la vida en nuestras casas es insostenible económicamente entonces cuando esto suceda cuando esto contesta no podemos nosotros entender que ya es que el coronavirus se acabó el hecho de que se empiecen a relajar algunas iniciativas para ir aperturando de manera gradual el aspecto económico en nuestro país el estado de emergencia es el 17 que termina desde el gobierno nosotros entendemos que no habrá más solicitud del mismo para extenderlo de hecho pienso que no sería aprobado por una parte importante de los partidos de oposición porque durante todo este tiempo se entiende que desde el gobierno todo este tiempo que ha tenido en estado de emergencia ha hecho lo que ha debido de hacer bueno o malo lo que sea que haya hecho fue suficiente todo este tiempo una de las preocupaciones que debemos de recordar que planteaba el señor Franklin Romero cuando decía bueno esto es un alma de doble estilo porque terminado los 17 días podrían solicitar 15 o 10 días más hubiera sido mejor aprobarlo en lo particular pienso ya que luego de estos 17 a menos que sucedan acontecimientos que salgan del control del ministerio de salud del tema del COVID pues el gobierno solicitaría para poder continuar tomando medidas drásticas o con un nivel de contrañimiento en lo que tiene que ver con el aislamiento y la no salida los toques de queda y todo lo demás pero más allá de a menos que pase algo extraordinario entendemos que no habrá más estado de emergencia para el 17 hasta el 17 de este mes de mayo que es que estamos ante todo esto nosotros decimos que las cosas el hecho de que vayan pasando los días de que se va percibiendo entendiendo nosotros que hay buenas noticias la tasa de mortalidad ha disminuido el ministro de salud decía que llegará a un 2% del 4% en el que está en nuestro país la tasa de mortalidad que los casos si se quieren están vamos a decir normalizados no tenemos una se han mantenido constantes la palabra ante todo esto aunque las condiciones se vean de alguna forma favorables con el tema del COVID nosotros no podemos relajarnos ni de cuidado si salimos a nuestras labores con todas las medidas del lugar que ya para final de la semana que viene principio después de la que viene ya de alguna forma se estarán aperturando algunos negocios según lo que dice esta información que para el 11 de mayo una primera fase se aperturan algunos negocios si déjame déjame colaborar que hay con la información el 11 de mayo con la apertura de los distribuidores de vehículos talleres de mecánica y pequeños comercios la segunda estape estaría prevista para empezar el 1 de junio que incluye la apertura de salones de belleza barbería el comercio y la publicidad sin embargo los sectores empresariales han solicitado que esta apertura se adelante una semana para que las familias puedan adquirir los regalos para el día de las madres pensando en su telito no no porque el comercio nada más yo se lo he dicho señor el capital no tiene patria el capital la falta del capital es donde haga más capital hay que dejarse de pendeja hay que dejarse de pendeja la tercera etapa está pautada para el 22 de junio y en este periodo contemplaría la reactivación incremental de la economía también durante esta fase está prevista la realización de las elecciones presidenciales y congresuales la cuarta etapa abriría las agencias de viaje los hoteles y los restaurantes a partir del 10 de agosto y la quinta etapa incluiría los centros comerciales bares discotecas y gimnasios entre otros negocios eso es lo pautado como tú muy bien decía después del 17 no creo yo que haya más estado de emergencia bueno